Son muchos años, siempre se vino trabajando, han luchado y la verdad que uno después que trabaja tantos años debería todo ser más simple, pero bueno, ha sido un año complicado, hemos logrado llegar a esto. Tenemos el pase a plata de 79 más ahora en este mes que nos queda para las localidades KEL y así en febrero completar los casi 200 monotributistas que teníamos ya para sacar a todos. Ayer ya estuvimos con los gremios, cerramos la nueva propuesta salarial, también es muy importante, un nuevo escalonamiento, un nuevo agrupamiento, un nuevo formato de trabajo que les va a permitir a los trabajadores realmente estar como se merece. Algo dijo el gobernador, se está cumpliendo con la palabra y hace como 15 años algunos de los casos, por ejemplo, que no tenían esta situación. Sí, se está cumpliendo con la palabra porque el monotributo no es la forma de ingresar a la escuela, las escuelas tienen todos una planta que tiene que ser estable, sabemos que nosotros el pilar siempre es el docente, pero sin un personal operativo, sin la gente que nos acompañe, la escuela no funciona. Los necesitamos, acompañan, atienden, están en las problemáticas, saben lo que le pasa a cada uno de los chicos y lo ven pasar por años, mucho más que un docente. Muchas veces el docente viene, trabaja un año o dos y se va. El portero es parte de la escuela, es parte de nuestra vida y realmente así se entiende. Habló de la paritaria salarial, cuéntenos dos o tres detalles importantes que se acordaron. La paritaria salarial de los auxiliares de la educación cerró con que ningún auxiliar va a tener en su mano menos de 3.000 pesos en la mano, además se hizo un nuevo escalonamiento, tenemos agrupamientos del personal operativo, el personal auxiliar, técnico y profesional, antes había una sola escala, ahora cada uno tiene la posibilidad de ascender, antes un portero iniciaba su carrera con un básico y con ese básico se jubilaba y hoy tiene la oportunidad de ascender cinco categorías. La verdad que lo que se ha logrado y además llegar a un tope con la antigüedad del 3,33 y la posibilidad de que los monotributistas que estaban cobrando 11.500 pasen a cobrar 14.500 pesos. La verdad que hemos logrado un muy buen cierre, la provincia se va acomodando, es el pedido del gobernador y la posibilidad de seguir avanzando para que los trabajadores estén mejor.